Muy buenas a todos loquillos, aquí estamos chicos en Roblox, estamos en Jair, pero aquí chicos, vuelve el dragoncito, vuelve el dragoncito y se me vuelve a ver el pelo más o menos, bueno más o menos no, se me ve el pelo bien Chicos, vamos a ver, tengo para vosotros una votación, me cambio, es que no sé, es que el pelo me gusta, pero no sé si cambiármelo para que se me quite al menos de la boca esto, es que no se me ve la cara prácticamente ahora No sé, no sé qué hacer, si cambiármelo, volver a aquel azul que tenía para adelante o no sé exactamente qué es lo que me gustaría más Oh, 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 esta persona ya viene aquí, madre mía el poli, iba a decir, conseguiremos llegar a nivel 9 hoy, no creo sinceramente, joder, es que el poli no para, tío, no parar Es la persecución masiva, es no dejarte moverte en ningún momento, pues nada, me voy, ala, que quieres correr, pues corre policía, corre Venga, madre mía, cómo has restado así de rápido, qué falso loco, lo habéis escuchado, ¿no? que ha restado a dos de golpe Madre mía, sí, nivel 45, claro, no te fastidia, así yo también, ha restado de golpe, madre mía, cómo empezamos de fuerte, ¿no? Bueno, mirad, voy a intentar acercarme incluso un poquito más al micro, ahí, para que me escuchéis de forma más cecibonica A ver, chicos, lo que iba a decir, que si iba a llegar al nivel 9, no lo creo, ¿vale? porque está muy complicado, porque la policía, bueno, bueno, ha sido una policía, una persona Pero, uff, a ver si cuando no veamos a esa vemos a 10 más Ajá, 200, vale Últimamente no hay mucho valor por la gente, no da tiempo a subir el valor Que ya nos han pillado A ver, también es verdad que es que no nos paran de De seguir en prisión, vale, 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 va todo el mundo detrás como locos Vale, a ver si puede ser que no venga el poli O la poli, o quien sea, el tren ha entrado, qué pena Hubiéramos llegado ya al helicóptero, hubiéramos llegado ya al tren Y hubiésemos hecho ya el vuelo y estaríamos robando algo ya Encima de la montaña hay alguien Mirad, chicos, aquí encima, ¿lo veis donde tengo el ratón? Aquí, justo debajo del cardenal a la derecha Ahí hay alguien No sé a la espera de que, mira, y detrás del poli amarillo también Hay gente Ah, vale, hay un criminal detrás del poli amarillo O sea, del coche amarillo, del poli amarillo ¿Hay polis amarillos? El que se ponga la piel de color amarilla, ¿no? ¡Vamos! Vamos a ir con la sirena puesta, ¿vale? Para, eh, bueno Para engañar un poco, ¿no? A la propia policía De decir, mira, esto es policía, no voy a por él Pero realmente no es policía, soy yo Que me tengo ahora que ingeniar las cosas para poder escapar de los sitios Vale, vamos para allá Y vamos a intentar, bueno, vamos a intentar hacer el museo Ya que el tren ha pasado de largo Es lo que decía, lo que decía en el preguntas y respuestas de ayer, chicos Que espero que lo hayáis visto Que no siempre No siempre Haces lo mismo en Jailbreak O sea, tenía un plan Ahora se ha fastidiado Me voy en vez de a un tren a un museo Ya veremos si el museo se puede Sí, el museo se puede Ay, compañera Vamos para allá Vamos a robar Ay, mis Saiyans Hay suscriptores, ¿vale? Porque pueden entrar suscriptores en la partida Lo tengo abierto estos días, ¿vale? Terminemos el año y empecemos el año con los suscriptores Y bueno Mis pequeños Saiyans Espero que Se lo pasen bien jugando con el título cazo Creo que viene un nuevo helicóptero Que creo que va a ser policía para pillarnos a todos Creo que me ha pasado uno en el primero Vale, 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 vale No, no, tío Es que a veces da un pequeño lagacito Y con el pequeño lagacito Pues es lo que toca Ajá Ajá Ostras, no me fío yo de si están allí o no Vale No vengas a mí Ves hacia la otra sala Ves hacia la otra sala A la otra sala para abrirla Madre, ya voy yo Madre mía Madre mía Uno más uno, veintisiete La gente le cuesta Mira, estaba aquí Venga, vamos a darle ya Perfecto Le hemos dado a la vez que al otro O sea, le hemos dado a la vez A ver, a ver, a ver Poli, poli arriba, poli arriba No, no hay poli Sí, sí, hay un helicóptero de poli, eh Vale, correcto Correcto A ver, desbloqueo Vale Tú me has ayudado Eh Este era el poli Sí, es el poli Mira, es el poli Nos escapamos de milagro, eh Nos hemos escapado de milagro del poli, chaval Yo siempre, chicos, bloqueo el helicóptero, ¿vale? Para que luego no venga nadie a robarlo, etc A ver El museo, mira Es una carrera Una carrera aquí de coches Oye, pues si ninguno sabe conducir Se salen de la carretera los dos ¿Qué está pasando? Oh, Dios Bueno, ha sido como un impulso para llegar No antes Sino más tarde Vale Y subimos un poquito al ocho y medio He ganado doscientos de experiencia Me ha parecido escuchar Por eso me he callado El sonido de como que Una alerta de que salía algo No sé si es que sale el tren No sale el tren Bueno, compañera Vale El tren no sé si estará saliendo No, mira ahora Un gift de Roxy Ay, que Roxy está aquí dentro, ¿verdad? Chicos, mientras esperamos al tren, ¿vale? Abrimos cajas amarillas Muchas gracias a todo el mundo que me ha pasado Pues estas cajas amarillas Esas cajas naranjas Estas cajas rojas Y las moradas Vale, me acaba de dar otro gift Roxy Vale, pues la caja que me hayas dado No sé si lo he No sé si es amarilla De qué color No me he dado tiempo a leerlo No me he fijado suficiente, ¿vale? I'm sorry Ver, capitullo Pero muchas gracias por todas las cajas Que me estáis pasando Para intentar llegar de nuevo Que solamente llegué una vez en un vídeo A los cinco millones A ver si llegamos A ese medio millón Lo hacemos pronto Llegamos a cinco millones Para poder comprar el coche De los criminales Que bueno Primero tendré que llegar al nivel Adecuado De criminal Para poder hacerlo, ¿no? Porque telita Vamos a hacer una cosa Uh, las rojas ya daban cinco mil Es verdad Mucha gracia a todo el mundo Que me haya regalado Y pasado Cajas rojas La verdad es que son muy jugosas Vale, y ahora me quedan Uy, no tenía yo tres moradas Habré abierto algunas Sin darme cuenta Quizá, no lo sé Así y así Escape 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 Está cerrada la joyería Está cerrada la joyería Y las azules Las tengo que abrir Vale, a ver Martí López también está conmigo El banco No, yo no quiero el banco Yo quiero el tren Uy Mira, mira, mira Mira el helicóptero este Mira el helicóptero este Uepa Jejeje A tomar por saco Pues oye El tren tiene que estar ya a la vista Mira, un policía Acaba de bajarse Vamos a ayudar al compañero Uepa Al compañero criminal Escapa compañero criminal Escapa compañero criminal Toma 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 De pleno, eh Que si te compro Eh, un gift Mira, mira Pam Mira, mira Pumba Y mira, mira Toma Vale Desmontado Uy Lo hemos conseguido desmontar Muchas gracias Por el regalito Por esta caja naranjita Lo agradezco mucho La verdad 2500 más Y bueno Nos acercamos de nuevo A los 5 millones poco a poco A ver que tal Por cierto Que estaría muy bien Uy va Ahora no he subido vídeo yo Bueno, ahora ha sido De los anteriores de ayer Porque cuando no estoy Conectado Cuando no estoy en ordenador A lo mejor Que me voy a dormir Antes de la 1 ¿Qué pasa en ese momento? Uy, el tren está por allí Que antes de la 1 Eh, si me voy a dormir Pasa una cosa Pues que la notificación Vale, me sale Cuando enciendo el ordenador Y lo he encendido Y ahora me ha salido al poco ¿Sabes? Y del rollo ¡Hola! Me acaba de llegar ahora La del último vídeo de ayer Vale, ahora sí Ahora sí El tren ha entrado Saltamos Sin saber si hay vagón rojo Pequeño error, ¿vale? Que cometemos Primero tenemos que saberlo Vale, sí que hay vagón rojo Perfecto De hecho, mirad Hay un vagón de hielo Antes de otro vagón rojo ¿Vale? Y el museo también está disponible ¿Cómo has abierto Eso desde ahí arriba, hija? ¡Uy, madre mía! Vale, mira, mira, mira Me llevo un poquito, ¿vale? Tengo solamente este vagón Eso iba a decir Tengo una oportunidad solo Vale, y otro vagón rojo Pero no hay de hielo antes ¡Buah, buah, buah, buah! No hay de hielo antes, ¿eh? Pues yo creo que lo que voy a hacer Es lo siguiente Me voy a quedar aquí Con este robándolo a tope Al máximo Y si me queda algo de tiempo Antes de llegar a la estación Es que el vagón que lleva a los hielos Es el que te puedes subir Este es muy difícil Aquel también El otro es lo mismo Y detrás de eso ¿Veis? Ahí está el rojo Veo muy, muy difícil Poder subirme a ese vagón Con lo cual Creo que lo que voy a hacer Es quedarme en este Conseguir los 4.000 En el momento que los tenga Pues Perfecto Me iré Y ya está Está la joyería disponible Que podría saltar e intentar ir ¿Pero qué pasa con la joyería? Que seguramente cuando vaya Ya habrá alguien que lo haya cogido Por cierto Me encanta el oro congelado ¿Vale? O sea, el oro fresquito Mira, me trae el helicóptero y todo Oh, madre mía ¡Qué detallazo! Voy a intentar subir Voy a intentar subir No me lo creo Digo, no me lo creo Sí, sí, sí He conseguido subir Espérate que consigo Hacer otro robo rápido ¿Vale? ¿Vale? Y con mucho cuidado Porque antes de la estación Este teleporta Ya lo sabéis Eso es de hace mucho tiempo Vale, pero al menos algo me llevo O sea, me habré llevado 80 y 80 160 Más 80 Madre mía 140 No, 240 de experiencia En total en el tren Y algo más de dinerito Robo tres vagones No enteros Pero sí tres vagones Vale Apuramos, apuramos, apuramos Apuramos Aquí Mejor asegurar un poquito Y 80 más Bueno Lo del nivel 9 se ha quedado cerca ¿Vale? Así que nada, chicos Lo dicho, sí Nos hemos quedado cerca del nivel 9 Pero bueno Hemos hecho lo que hemos podido Para subir de nivel Hoy al menos hemos robado Pues el museo de 200 Y nos hemos llevado 240 por el tren Tres vagones Uno completo Uno a mitad Y el otro Pues por asegurar He ido rápido ¿Vale? Así que nada, chicos Si os ha gustado Reventad el botón de like Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!